Bueno, entre mis archivos de ahora encontré esta partida en duelo de escuadras que estábamos jugando acá. La verdad podrán ver que nos movíamos puro bot. Esto era creo que el año 2021 parece. Aquí no existía la habilidad de Dimitri, no existía la habilidad de Tibia. Creo que a Beaver todavía ni lo habían metido. Había muy pocas habilidades activas, creo que nada más estaba Locke. Estaba acá. Estaba la robot. ¿Quién más estaba? Gukong. Y así, un tiempo muy bonito aquí en Free Fire, pero hago esto porque les voy a enseñar las próximas camisas. Camiseta de temporada de duelo de escuadras. Para el juego, este duelo de escuadras, la verdad, está un poco original como Halloween. Camiseta de temporada de BR Clasificatoria. Esta sí está perrona, señores. O sea, este creo que va a salir conjunta con el pase de octubre, que está hermoso también el pase de octubre. Pero es que esta camisa... Temporada 28 de duelo de escuadras. Está hermosa. Esta también, fíjense, que es como la de las... En el diciembre va a salir el pase de piñatas, que mucha gente le está criticando y a mí me gusta. Camiseta Pringles. Esta, pues... Creo que ustedes conocen las papas, ¿no? Aquí les muestro, pues, las papas. Si ustedes no saben, me imagino que se viene una colaboración. Camiseta motociclista nocturno. Una camiseta sencilla, pero, pues, está buena, la verdad. Espero que sea gratis tan siquiera, porque, o sea, como la vamos a conseguir, no se dice. Camiseta gatínea. Esta está original también para esas cuerdas doradas. Y, como también saben, se viene la colaboración con Blue Lock. La verdad, yo nunca había visto este anime, pero es como una especie de supercampeones. Y, la verdad, se mira original. Le estuve poniendo atención y sí está entretenido el anime. Pero, o sea, los trajes también están bellísimos. Están hermosos los trajes. Además, estas son las skins que están llegando. O sea, miren. Conjunto Isagi. Miren este skin. O sea, van a tener rostro y todo en 2D. Miren ese humo verde que les sale. De verdad, una obra de arte. Al fin, Garena. Está haciendo las cosas bien. Porque, ¿qué les costaba hacer esto? Conjunto Nagi. ¿Qué les costaba haber hecho eso con las colaboraciones que tuvo anteriormente? Pero, pues, no todo es de aplaudirle. La verdad, esta localización ha traído algunos problemitas. Garena está haciendo unas cosas mal también. Hay que aceptar eso. Los trajes están bien. Los pases que se vienen, pues, están bien. Pero hay unas cosas en las que tiene que mejorar. Este emote también está bellísimo. Cuando le va a pegar el balón hacia ese efecto de cámara lenta. Se vienen como 3 emotes con esta colaboración. Emote de Nagi. Pero sí. Emote golazo. Este emote en dúo estará original. Así que gracias por ver gente. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video.